Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Synology. Hoy vamos a ver cómo configurar una VPN en cualquier router Synology. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Si has llegado a este vídeo seguramente ya sabes lo que es una VPN y la quieres configurar en tu router Synology, pero para la gente que no sepa lo que es una VPN, podemos decir que la VPN lo que hace es crear una red segura y cifrada encima de una red menos segura, como sería la de Internet. Esto permite a los usuarios navegar de una forma segura y privada como si estuvieran conectados directamente a una red local, que podría ser esta red local la del hogar o la de la oficina. Por ejemplo, permite estar a la otra punta del mundo con nuestro teléfono, con nuestra tablet, con nuestro ordenador portátil y conectarnos directamente como si estuviéramos en el hogar o en la oficina. Incluso podemos entrar directamente a direcciones IP locales que tengamos en nuestro hogar o en nuestra oficina. Para entender un poco mejor cómo funciona VPN, vamos a ver algunos casos y algunas consideraciones que tenemos que tener a la hora de utilizar una VPN. Vamos a empezar para ver cuando utilizar una VPN y, por ejemplo, un caso muy bueno para utilizar una VPN es cuando nos conectamos a redes wifi públicas, ya sea en cafeterías, en aeropuertos, en hoteles, donde nuestros datos pueden estar expuestos a riesgos de seguridad. Lo que hace la VPN es cifrar el tráfico de Internet y nos protege contra hackers que pueden estar intentando interceptar los datos que nosotros estamos enviando. También para tener acceso remoto a recursos del hogar o de la empresa. Si trabajamos de manera remota y necesitamos acceder a recursos internos, ya sea de nuestro hogar o de la oficina, como archivos o servidores, pues lo que hacemos con la VPN es que nos permite acceder a estos recursos de manera segura como si estuviéramos conectados directamente a la red corporativa o la del hogar. La VPN también nos ofrece privacidad cuando estamos navegando por Internet, ya que puede ocultar la IP real y la ubicación geográfica en sitios web y rastreadores en línea, reduciendo el perfilado y la publicidad dirigida. Un caso muy importante para utilizar una VPN es cuando estamos realizando transacciones en línea o compras a través de Internet. La VPN lo que hace es añadir una capa extra de seguridad, protegiendo nuestros datos financieros. También si necesitamos buscar información sensible o quieres asegurarte de que tus búsquedas no sean rastreadas, puedes utilizar una VPN que ayude a mantener el anonimato y la privacidad de tus actividades de investigación. Para todas aquellas personas que requieran una conexión constante y segura, por ejemplo, correo electrónico de la empresa y otros servicios empresariales fuera del horario laboral o mientras están fuera por razones de trabajo, pues una VPN lo que hace es asegurar que toda la comunicación sea cifrada y segura. Ahora vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener a la hora de usar una VPN en teléfonos o en tablets. Y la primera es el impacto en la batería. Las VPNs pueden consumir más batería de lo normal debido al cifrado continuo y al mantenimiento de la conexión. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de conexión, ya que puede haber una reducción en la velocidad de la conexión debido al procesamiento adicional necesario para cifrar y descifrar el tráfico de los datos. Vale, y ahora que ya conocemos pues algunos casos y algunas consideraciones que tenemos que tener a la hora de utilizar una VPN, ya me voy a mi Router Synology a configurar la VPN. Bien, aquí soy mi Router Synology, lo primero que nos fijamos es que estoy conectado por IP y que es un modo no seguro. Lo primero que vamos a hacer es poner esto en modo seguro, o sea que cuando nos conectemos a nuestro router, aunque sea por IP, que sea un modo seguro. Para esto vamos a ir al panel de control. Vamos a ir a Sistema Y vamos a ir aquí a Configuración de SRM Lo que tenemos que hacer es activar el redirigir automáticamente las conexiones HTTP a HTTPS Y también vamos a habilitar el HSTS que como aquí indica obliga a los exploradores a utilizar conexiones seguras. Le vamos a dar a OK Vamos a esperar que guarden Y está reiniciando el servidor web Esto te va a dar un ratito, no nos pongamos nerviosos, no vamos a tocar nada Vamos a esperar que nos aparezca otra pantalla Está aplicando la configuración de red Está recargando Y aquí me dice que la configuración no es válida porque un certificado no es válido Esto ya vamos a intentar arreglarlo más adelante Ahora vamos a venir al centro de redes Vamos a entrar a Internet Y vamos a venir a Quick Connect and DDNS Aquí podríamos activar el Quick Connect no es necesario pero lo que tenemos que hacer es agregar Un DDNS Por eso le doy agregar Proveedor de servicios Vamos a darle en el desplegable Vamos a seleccionar el primero Sinology Nombre de host Aquí vamos a seleccionar el nombre que tendrá el router, digamos, para acceder Yo voy a poner Tecno y Foto Nombre de usuario, correo electrónico Esto si tenemos cuenta de Sinology, pues aquí lo vamos a poner Yo como ya inicié sesión, pues ya me lo detecta Esto lo vamos a dejar todo tal como está Vamos a solicitar un certificado de Let's Encrypt Esto lo hace automáticamente el router Y vamos a aceptar las condiciones de servicio Le vamos a dar a OK En todos estos casos vamos a esperar hasta que el router acabe Nunca vamos a recargar el navegador ni nada Vamos a esperar que el router haga el trabajo que tenga que hacer A veces tarda un poquito como ahora que está tardando un poquito Pero nos vamos a esperar Me dice que la conexión no es privada Bueno, le diré configuración avanzada Y accederé por aquí Ahora vamos a ir a Panel de control Vamos a ir a Servicios Y vamos a ir a Certificado Voy a crear un certificado Vamos a crear un certificado autofirmado Siguiente Vale, aquí yo ya lo he llenado todo En longitud de clave privada vamos a dejar 2048 Nombre común, he puesto Tecno y Foto Aquí podemos poner lo que queramos Correo electrónico vamos a poner nuestro correo electrónico Ubicación pues vamos a poner nuestro país, nuestro estado o provincia Nuestra ciudad, vamos a poner la organización Si no somos ninguna organización podemos poner particular por ejemplo Y departamento pues yo he puesto YouTube Le voy a dar a siguiente Aquí algo he hecho mal Nombre común Vamos a poner Tecno y Foto punto com Y aquí vamos a poner pues Esto Mail.tecno y Foto punto sinology punto mi Aplicar Así se está creando el certificado Y ahora voy a intentar entrar a esta dirección Tecno y Foto punto sinology punto mi Dos puntos ocho mil uno Es vital que visite un sitio web que no es de confianza Que me salta el antivirus Pero le voy a decir deseo continuar Confirmar Ya como vemos pues ya estoy accediendo al router Pero de forma segura Ahora si que ya es un sitio seguro Si vengo aquí la conexión es segura Aquí vamos a iniciar sesión con nuestro nombre de usuario Y contraseña Y ha podido acceder al escritorio de mi router de forma segura Que esto es lo que estábamos buscando desde el principio Ahora vamos a venir al centro de paquetes Vamos a venir a todo Y vamos a instalar el VPN plus server Le damos a instalar Vamos a esperar que se descargue Aquí vamos a confirmar la configuración Bueno en principio no vamos a tocar nada Y la vamos a dar en aplicar Notificación de cortafuegos Pues nos informa de todo esto Le vamos a dar a ok No vamos a tocar nada Vamos a entrar al VPN plus server Que hace especial Synology VPN plus Vamos a cerrarlo Vale aquí estamos en el panel de control del VPN plus server El que nosotros vamos a utilizar es el Synology VPN Pero también podríamos utilizar VPN estándar Site to site to site VPN Aquí en permisos pues vamos a establecer permisos a usuarios Que ahora que estamos aquí voy a activar permisos a todo Tenemos que activar todas las casillas Vamos a dar a aplicar Vale aquí tenemos configuraciones más avanzadas En principio aquí no voy a tocar nada Vale lo que vamos a hacer es irnos a Synology VPN Que es lo que nos interesa Este lo voy a activar Y aquí no voy a tocar nada de la configuración Lo voy a dejar tal como está Le voy a dar a aplicar Escritorio remoto También lo voy a activar Y lo voy a dejar tal como está No voy a tocar nada de la configuración Le voy a dar a aplicar Web VPN Lo vamos a activar Habilitar que pone aquí Prefijo web VPN Login Aquí lo podemos dejar así O podríamos poner otro Que aquí tenemos la dirección Para acceder a VPN a través de esta URL Y lo que sí vamos a hacer es cambiar el puerto Que pasaremos el 443 Al 4443 Vamos a añadir un 4 Y aquí lo vamos a dar en aplicar Y ahora vamos a intentar acceder a esta dirección Como vemos nuevamente el antivirus Me dice que es un sitio web que no es de confianza Pero bueno Es nuestro router O sea que sí es de confianza Vamos aquí Le decimos que deseamos continuar No tenemos que preocuparnos Porque estamos accediendo a nuestro router Y aquí vamos a poner nuestro nombre de usuario Y contraseña Igual que en el router Después venimos aquí Hacemos Y le vamos a dar a conectarse Y ahora pues aquí ya me he conectado A VPN plus de mi router O sea Estoy en el mismo ordenador Pero esta conexión pasa a través del router Lo que voy a hacer Es intentar conectarme a través del móvil Al VPN Vale Aquí ya estaría conectado a través del VPN Vamos a comprobar mi IP Vale Y esta es la IP a la que estoy conectado Ahora lo que voy a hacer es instalar la VPN en mi teléfono Y tendría que darme la misma IP Ya que todos estarían conectados a través del router Estando en el teléfono vamos a entrar al Play Store Y aquí vamos a poner SINOLOGY VPN Plus Aquí abajo nos aparece Es esta de aquí A ver Vamos a ver Es este cuadradito de aquí abajo SINOLOGY VPN Plus Lo voy a seleccionar Y lo voy a instalar Le doy en abrir Su privacidad es importante Aceptar Le damos la bienvenida a VPN Plus Le voy a dar en iniciar Y aquí estamos viendo la forma de poner los datos de acceso Para poner la dirección que nos pide de nuestro servidor VPN Lo vamos a hacer de esta forma Vamos a poner login Punto Tecno y foto En mi caso Tú pondrás el que hayas puesto Punto De usuario y contaseña Que utilizamos Y yo recomiendo marcar estas dos casillas La de recordarme Y la de reconectar automáticamente Ahora le voy a dar a conectar Y aquí pues lo sobre impresionado Lo que estamos viendo Es que tengo un dispositivo conectado Porque tengo conectada una tablet Que he estado haciendo pruebas también Y le voy a dar a conectar Aquí me tendría que aparecer en un ratito No es de forma instantánea Pero sí de forma bastante rápida Se actualiza Y me tendría que poner que tengo Dos dispositivos conectados Vale El teléfono como vemos ya está conectado Y aquí me tendría que aparecer dos Vamos a esperar un momentito Vale Y efectivamente pues vemos dos Para saber si realmente los dos están conectados A la misma VPN Vamos a comprobar la IP del dispositivo Voy a entrar al navegador en el teléfono Y tanto en el teléfono como en el ordenador He puesto la misma página Que me diga cuál es mi IP Vale y así nos fijamos Pues el IPv4 es el mismo En los dos dispositivos Lo podemos ver aquí en el ordenador Y lo podemos ver también Aquí en medio en la pantalla del teléfono Ya estoy aquí en el navegador de mi teléfono Y quiero hacer una prueba Como podemos ver Estoy conectado por datos móviles No tengo el wifi activado Y si estoy conectado por VPN Después lo que quiero hacer es intentar entrar a mi home assistant a través de la dirección IP Vale que esto sería imposible con datos móviles si no fuera por la IP Vamos a ver si puedo entrar por IP a mi home assistant Como vemos pues aquí tengo la IP Y como vemos pues puedo acceder perfectamente al home assistant de mi hogar a través de la IP Esto gracias a la VPN que es como si estuviera conectado en casa Bueno pues ya hemos visto como configurar la VPN en nuestro router Synology Y como utilizarla Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de TecnoiFoto Un saludo ¡Gracias!